Voy a estar contigo hasta el amanecer Encerrado en tu cuarto Sin detalles ni, ni qué hacer Y mirarnos sin tocar Quiero resistir a tu ombligo Aunque muero por besarlo Quiero brincar esa zona en reclamación Secuestrarte y no pensar Ya sé dónde duermes, en ese hotel Habitación catorce, con dos cuartos En uno haremos justo lo que soñé Y en el otro el trato Si me deseas tal como soy Con los tatuajes en los brazos Y yo te aseguro que lo que soy Es lo que siempre andaba buscando Y yo te aseguro que lo que soñé Quiero decirte que se te ve En tus labios, en tus labios, tus retrasos De los besos, de los besos que te di ayer De esos besos algo tan chico Quiero decirte que lo que soñé Quiero decirte algo Y es que paso velándote en tu habitación Sea a qué hora sales Sea hasta cómo duermes Cómo ríes y cómo lloras Cómo quisiera despertarme Sentirte mía y de más nadie Vivo como un tonto asomado En tu ventana, en tu ventana Algo exasado, sueño Y quiero conocerte No quiero despertar Odio abrir los ojos Miedo a perderte Oh no Por fin amaneció Despierto algo entusiasmado Y nada Cruzó la calle algo nervioso Yendo al hotel de mi trasnocho No existe No existe